Bueno, bueno, y Jorge se ha ido. Me ha dejado aquí solo. Me ha dicho que tengo que entrevistar a alguien. No sé exactamente a quién. Pero bueno, vamos a ver. Muy buena la charrita. ¿Cuánto tiempo, hombre? Estoy triste. Muy triste. ¿Qué te pasa, don José? Don Pepe Luis. Está Luis Alberto o José Alberto o José Mimóbono... ¿Gustavo Alberto? José Mimóbono Alberto. Es que usted no lo veía porque usted estaba haciendo miles de cosas con los muñecos. Sin pensar mal o sí. Pero la noticia del guiñol, el guiñol de Felipe González al Alberto Bello que este le llamaba Gustavo Alberto. Pero José Alberto, pero Luis Alberto, pero Antonio Alberto. O sea, de todo. Y por eso me he acordado. Perdone por interrumpirle con esta tontería, pero dígame. José Alberto o Luis Alberto o Juan Alberto. Está grave. Está muy grave. Se cayó en un séptimo... El mono. Mi mono de Torrente 2. ¡Ah, es verdad, sí! Está grave. Está muy grave. No jodas a usted. Se cayó. Desde un quinto piso. Pero en serio me lo está contando. Pues por supuesto. Pero ¿de quién era realmente el mono? Mío, loco. Como soy mucho millonario. Ah, lo compró. Pues lo compré. Le pusió mucho cariño y dijo, bueno... Y lo foco. Para acompañar a Rockefeller y tal y todo esto. Y todos sus recuaces. No, pero este es vivo. Ah. Porque pasas en muchas cosas. Esperemos que sea vivo, que no le pase nada al mono. Era un mono. No. Aunque murió en la afición. Le mató Torrente a lo bestia, pero bueno. Y yo también. Pero soy vivo. Y soy millonario. Y estupendo, tú sé que vales. Con todos. A todos se iba a contratar. Y no contraté a nadie. ¡Cubú! ¡Qué cachondo es usted! En fin, que voy yendo. O sea que yo le iba a pedir trabajo. Pero ¿para qué? Si le va a decir que sí luego... Es tontería. Luego me cagaré en todos los monos que tenga usted. Lo mismo hizo Antonio... Bueno, una persona. Ya sabes por quién era. A ese caso. ¡Antonieto! ¿No? Algo así. Y que aparte roba mucho. Ah, vale. En fin. No como usted, que usted no tiene ningún proceso. Ni nada. Usted no roba nada. Algo, pero... Algo, tonto. Ah, tonto. Dímelo, venga. Dímelo. Un poquillo si has robado. A ver si te voy a robar a ti. A mí si me vas a robar. Como tengo tanto... La virginidad por detrás. Ahí me ha dado chuan. Entonces me callo, me callo. Bueno, me voy yendo. Sí, porque usted no me fío mucho. Me voy yendo. Pues ahí está. Que ya se va tan pronto. Yo no he hecho nada. Ya, pero... Ah, digo de... No has tenido. Ah, vale. Es que había pensado mal. Como estaba diciendo no sé qué detrás y que me voy. Bueno, pues buenas noches. No, 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 no. ¡Gracias!